Muchas gracias a usted. Rentería, le dijo a Espinosa, soy tu amigo de aquí hasta la tumba. La amistad que te brindo es grandiosa, ni el más fuerte ciclón la derrumba. Nayarit, igual que Sinaloa, es cantera de amigos sinceros. Desde siempre no creas que de ahora te respeto, te esmigo y te quiero. Pero en eso llegó una muchacha coqueteando con los dos amigos. Despertando en los hombres la rabia y volviendo los dos enemigos. Decían que era de lo peor y que ella fue la culpable de todo lo que pasó. Yo creo que hay un error, porque para mí la mujer, por eso, por ser mujer, siempre ha sido lo mejor. Rentería, sacó su pistola, Espinosa, empuñaba la suya. La muchacha cruzó entre la bola de curiosos que armaban gran bulla. Tres disparos de pronto se oyeron, provocando terror en la gente. Tres disparos de pronto se oyeron. Los amigos y cantes cayeron, los tres cuerpos heridos de muerte. Tres disparos de pronto se oyeron. Más bien dicho en su muñeca zurda. Un tatuaje a fuego grabado, soy tu amigo de aquí hasta la tumba. Sabes mejor que nadie que me fallaste que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste aunque nadie te amara igual que yo lleno estoy de razones pa' despreciarte y sin embargo quiero que seas feliz que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile a quien te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasa Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno Muchas gracias